Ahora vayamos a notas de alto calibre, una mujer terminó con quemaduras de consideración luego de salvar a sus padres, una pareja de adultos mayores que permanecían al interior de su vivienda en la colonia Magisterio Sección 38. Veamos los detalles. La mañana de este lunes, un fuerte incendio se registró al interior de una vivienda del fraccionamiento Magisterio Sección 38, el cual dejó a una persona lesionada, por lo que bomberos, policías y vecinos se movilizaron para poner bajo control la situación. Los hechos fueron reportados alrededor de las 11.50 horas, cuando algunos colonos se percataron de una columna de humo proveniente del domicilio ubicado en el 132 de la calle Ardelia Fraustro, entre Sección 38 y Universidad Autónoma de Coahuila. Se dio a conocer que un cortocircuito en un enchufe de una de las recámaras pudo haber originado el fuego, por lo que la propietaria del inmueble, identificada como Nidia Karina Niño, se apresuró para sacar a sus padres, Juan Niño y Silvia Lasalde, ambos de aproximadamente 70 años, poniéndolos a salvo. Nos percatamos de que había dos personas de la tercera edad en el interior de la casa, la cual afortunadamente una vecina les ayudó a salir. Los daños nada más fueron la recama, al 100% se involucró y las personas estas no están lesionadas, solamente fueron valoradas por tu roja y están estables. Posteriormente, la mujer volvió a la vivienda y trató de combatir el incendio, por lo que sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el rostro, tórax y ambos brazos. Los primeros respondientes tras el reporte fueron elementos de la policía municipal, quienes se organizaron con algunos de los vecinos para llenar cubetas con agua y así tratar de sofocar las llamas. Tras su arribo, personal del cuerpo de bomberos realizó intensas maniobras con las que la situación fue puesta bajo control, informándose que la habitación donde tuvo origen el siniestro fue consumida en su totalidad. Para médicos de la Cruz Roja, se encargaron de valorar a la pareja de la tercera edad, confirmando que ambos resultaron ilesos. Sin embargo, su hija tuvo que ser llevada a recibir atención médica al Hospital General tras las quemaduras que sufrió. Resultó con quemaduras de primer grado, en lo que es el rostro, fue valorada por Cruz Roja, se trasladó y afortunadamente no pasó mayores. Con la edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.